¿Cómo están, Inglaterra? Una pregunta ¿Nicieron con ganas de ver así los de noche? ¿Cuál es el ritmo de un ciclo? Llegamos a los temas románticos, papá Hemos llegado a los temas románticos Románticas En siglo Cuando os viniste presión Me había separado de mi ex novio Me había pescado Me estaba con otro Y le dije Está bien No pasa absolutamente nada Porque después Encontré un nuevo amor Y fui feliz Por unos cuantos más años, papá En esta noche quisiera saber A todos ustedes Me gustó la música de De heavy metal, de Guns N' Roses Levanta la mano Pantálica Pantálica Pantálicas 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 Hace pensar que el día El día que te fuiste con él Hace pensar que me recuperé Por esa más dueña Cómo te puedo ver Pues creer que me encuentro feliz Por eso te odio Por eso tienes uno de alas Y te crees lo que eres ¿Por qué? ¿Por qué no te seguirás? ¿Por qué te grato? Mi corazón intero No sorprende a ti será Y te olvidar ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te invulaste? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué te quedaste? 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 Quiero un beso que no canso para mi regreso en la vida Quiero que me pierdas mi amistad Quiero que me vuelvas a abrazar Quiero que este es lo primero Quiero que me quita veces siempre despertar Para comenzar todos mis días Y un lugar que no me extraña Quiero que me escondes así Tu piel llena hasta regresar Y escucharé tus manos Quiero que me salva mi vida Y te llevaré Y me invivaré Y me invito tus recuerdos Y el sabor de todo Tu cuerpo no hice que me va Y tras la sombrera Me caminé Y te llevaré Un mundo como un amuleto Y me desvuelto en tu recuerdo Y buscarte en tus ojos Y vuelva a regresar Y te llevaré 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 Y te llevaré